Si podemos Tulcán, avancemos Su municipio invirtió 39.893 dólares con 90 centavos para recuperar el pasaje Miguel Novoa dentro de un área de 534.24 metros cuadrados Entrego esta obra que ha sido financiada por su municipio cerca de 40.000 dólares invertidos No había una esperanza de mejoras Somos muy agradecidos del señor Ingeniero Julio Robles por esta obra Ha elevado la autoestima no solo de nuestro barrio, sino más bien de toda nuestra ciudad Pero pese a esa crisis que no la hemos generado nosotros Pese a ello, estamos haciendo obras Yo quiero resaltar la labor que ha hecho el compañero vicealcalde Javier Cadena Se ha preocupado de coordinar este tipo de trabajos Si podemos Tulcán Avancemos Avancemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!